El desafío hoy es la seguridad, sin complacencias ni abracitos con los que asolaron a Córdoba, sino con firmeza y contundencia contra la criminalidad. No podemos permitir que los males del pasado vuelvan a Córdoba. Esto no se hace dándose abrazos con la FARC, ni mucho menos haciendo pactos políticos. Esto se hace combatiendo la delincuencia. La FARC le hizo un grave daño a Córdoba y hoy hay muchas víctimas que no han sido reparadas y que están esperando una explicación en el departamento de Córdoba. Aquí hay que atacar la delincuencia con severidad, con contundencia, con mano firme.